hola antes de comenzar con este vídeo los invito a suscribirse al canal hoy estoy en royal high y les voy a estar hablando de la nueva actualización de san valentín que acaba de ser lanzada en la lista de noticias tenemos como primer punto que bueno salió esta nueva actualización de ever friend que sería de san valentín que tiene nuevos diseños nuevos colores de cabello nuevos pelos no maquillaje nuevos outfits nuevas historias de la fuente que esto obviamente trae el nuevo halo que es creado por chip y todavía no se ha filtrado la foto y además les voy a estar diciendo que apenas se sepa muchas de las respuestas para obtenerlo lo voy a estar subiendo así que los invito a suscribirse también han hecho algunos cambios en sunset island han cambiado algunos menús también han incluido el reino de classroom en el mapa que ahora se los voy a estar mostrando terminaron de lanzar todas las actualizaciones que sacaban el lag de muchos reinos realmente han optimizado muchísimos muchísimos reinos y mucho más va a venir muy pronto así que vamos a tener que estar al tanto así es como se ve el nuevo mapa que tienen cada reino distintos nombres con bueno una nueva tipo de letra se ve mucho más grande y lo más bueno es que podemos acceder al reino de classroom sin tener que estar en el castle hertz e ir por las puertas realmente es mucho más rápido teniéndolo en el mapa y en mi opinión se ve increíble después este mapa continúa de la misma forma también el reino de afuera de la escuela ha vuelto a ser actualizado a la normalidad se fue toda la nieve y realmente se ve increíble de nuevo a mí me encantaba esta versión del castillo y ya ha vuelto y obviamente con ya el nuevo halo implementado en la fuente algo muy importante es que el equipo de desarrolladores en la cuenta oficial de twitter confirmaron que hoy va a salir el segundo mini trailer que les voy a traer ese vídeo apenas pueda que dice que contiene mucho y nuevo contenido con cosas que han decidido guardar para la segunda fase de esta actualización de san valentín así que esto traerá muchísimas nuevas formas de jugar el juego obviamente y obviamente están muy emocionados realmente esta actualización no ha sido muy muy grande pero obviamente que están dando trabajar al máximo el equipo de desarrolladores y ya está la primera parte de esta actualización lanzada así que pueden ir a jugarla en servidores privados y muy pronto en públicos y ojalá que muy pronto también obtengamos el nuevo set díganme en los comentarios que les pareció y los invito a suscribirse al canal en caso de que no lo estén me pueden seguir mis redes selecciones están en la descripción unirse en nuevo roblox saludos de discord y si tienen la chance los invito a ser miembros del canal ahora sí nos vemos próximos vídeos chao chao Gracias por ver el video